Este es un momento que efectivamente ha generado esta acción de estos funcionarios de los Estados Unidos una gran sacudida y una gran preocupación en los venezolanos, los que estamos aquí y alrededor del mundo. Y además nos obliga a pedir una explicación y respuestas al gobierno de los Estados Unidos. Es decir, ¿cuánto vale la libertad de Venezuela, la soberanía de nuestra nación y la vida de los venezolanos para esta administración? Es decir, nuestro principal aliado en la lucha por la libertad durante estos largos y dolorosos años ha cambiado de posición respecto a su compromiso con los venezolanos. Y esto que ha ocurrido, esta aproximación, y de nuevo, sobre la base de la información que tenemos públicamente, genera además profundas implicaciones en al menos tres dimensiones. Es una dimensión de orden energética. Yo creo que es la calificación que hay que darles que es una acción ineficaz, es una acción incomprensible en el plano geopolítico y es una acción o una aproximación inaceptable en el plano ético. Bueno, yo creo que lo que representa es una enorme contradicción por parte del gobierno de los Estados Unidos. Las sanciones que tiene el señor Maduro es por haber utilizado, por haber lavado de dólares por tráfico de narcotráfico para financiamiento terrorista. Ese es el motivo de las sanciones y por violaciones de derechos humanos y crímenes que hoy están siendo investigados por lesa humanidad. De modo que, fíjate, desde el punto de vista energético, y yo te digo que es ineficaz, porque todos sabemos que la fracacidad de producción de la industria petrolera está destruida por el saqueo del régimen. Además, Estados Unidos tendría proveedores en la región, desde Canadá, pasando a Ecuador, a Colombia, a Brasil, para poder sustituir el petróleo ruso. O sea, que la razón no es energética. ¿Cuál es la razón? Es de orden geopolítico. Y entonces allí yo creo que era mi calificación inicial, que es una aproximación incomprensible, porque Maduro es un peón de Putin, como es un peón de China y de Irán. Entonces, obviamente Rusia está al tanto de todo lo que Maduro ofrece y dice. Entonces, lejos de debilitar a Putin, esta aproximación a Maduro lo fortalece y envía, además, una señal terrible, ahora que tú me hablabas de las sanciones, porque lo que le dice al mundo es que aquellos tiranos que tienen energía pueden cometer cualquier crimen y no serán sancionados. Pero la implicación más terrible, yo creo, es en el plano ético, y yo te decía al principio que considero que es inaceptable, porque al final lo que tú dices es un régimen que ha violado los derechos humanos, que ha provocado una migración de más de 7 millones de venezolanos, que sabemos que le ha entregado el territorio al narcotráfico y al terrorismo, que desestabiliza la región, y que en este momento, donde hay una gran oportunidad para los Estados Unidos, más bien de apretar y de presionar a Maduro, se le está dando oxígeno y con esto se está favoreciendo casualmente al enemigo que Estados Unidos enfrenta globalmente, que es al régimen ruso y a Putin. Bueno, yo creo que lo importante es cómo deja al país, cómo deja esta lucha. Muchos años para que el mundo entienda que Putin y Maduro es lo mismo, y esta es la oportunidad cuando el mundo así lo asume. Y así como se están enfrentando los crímenes de Putin, pues se entienda que también hay que enfrentar los crímenes de Maduro. Entonces, aquí hay obviamente una profunda contradicción que genera en la sociedad venezolana una sensación de abandono por parte del gobierno de los Estados Unidos. Así que yo aprovecho esta oportunidad que tú me das para hablarle al pueblo de los Estados Unidos, y al pueblo de América Latina, todos los que vivimos en las Américas, y entendemos lo que este régimen y la lucha por los venezolanos, por Venezuela, significa. Creo que es un momento donde hay que elevar las voces. Hemos escuchado voces muy firmes en ambos partidos, en el sentido de los Estados Unidos, en gobernadores y líderes de opinión, alertando del error garrafal, que es abandonar la lucha venezolana justo en el momento donde hay una oportunidad para más bien con firmeza reivindicar los valores que han hecho grandes a la sociedad norteamericana. La justicia, la solidaridad, el respeto a los derechos y, por supuesto, la libertad. Entonces, desde Venezuela nosotros no vamos a dejar de luchar por reivindicar nuestra libertad. Yo creo que Maduro está en un momento en el cual ve una oportunidad de salirse con la suya, y nosotros creemos que, por el contrario, es la oportunidad donde hay que apretar y afianzar los valores en los que creemos. De modo que yo espero que el gobierno de los Estados Unidos rectifique, que entienda, como bien decías tú, que desde el punto de vista energético no hay posibilidad de que Venezuela, bajo Maduro, se convierta en un proveedor infiable de energía. Gracias por ver el video.